Hola que tal, bienvenidos una vez más a este su programa Levántate y Camina para nosotros un placer, un privilegio poder llegar hasta sus hogares ahí a donde ustedes están súper agradecidos porque de verdad es increíble la cantidad de gente que dice que nos acompaña me acuerdo de un señor que me lo encontré allá en una de las asambleas de Copeagri que ahorita no me acuerdo donde era porque yo tengo una memoria pésima pero para él, a unos chicos de barrio Sinaí que dicen que siempre nos acompañan a doña Mireya también, de verdad que muchísimas gracias por estar con nosotros por hacer grande su corazón y dejarnos entrar en él para nosotros pues un placer, seguimos orando por el padre Froilán por sus estudios y por todos sus proyectos y aquí seguimos con nuestro queridísimo Dimas Dimas, ¿qué tal? Bienvenido una vez más Bueno, encantado de estar con todos ustedes, gracias por la invitación de veras, me siento ya como en la casa invitarlos una vez más a participar de algo muy moderno de algo muy lindo, de una experiencia más que vamos a vivir este día ojalá que no se lo pierdan, de veras y aprovechar porque estamos próximos a las fiestas del 15 de mayo para que todo el mundo se venga aquí a la parroquia de San Isidro a comer unos tamales que dicen que están riquisísimos una cocina casera, una cosa riquísima también y pues para apoyar también a nuestra iglesia, verdad a todos esos padrecitos y a todo ese equipo de trabajo que tiene como tres nombre, como cinco meses ya de estar trabajando en eso, ¿verdad? Sí, 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 esa es otra tarea, esa es otra conversación para otro programa pero en fin, igual hay que retomarlo a todos es una gran fiesta, tenemos cosas muy lindas vamos a tener artistas internacionales José Julián, los bolleros que recuerden el Partido de los Padres con la selección de los máster de Costa Rica bueno, la subasta ahí, Nancy, un montón de cosas que tenemos ahí y Dimas se ríe porque sabe la cantidad de trabajo que conllevan 10, 12 días de fiesta, es increíble entonces de verdad que para todos los que se ponen la camiseta nos ponemos a trabajar, aportamos un poquito un granito de arena aunque sea chiquitito pero como decía la madre Teresa de Calcuta el mar sin ese grano no sería el mismo, ¿verdad? No, 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 pues pues bueno, a las fiestas yo lo que les puedo decir es que se vengan hay muchos proyectos hay muchas cosas nuevas que tenemos que empezar a cambiar nuestras instalaciones en la catedral se estaban cayendo hay que cambiarlas los sonidos bueno, en fin hay muchas cosas que hacer muchos templos que tienen parecitas de zinc que estamos trabajando en eso cielo rasos en fin, ojalá que se vengan compartan con nosotros una comidita e igual lo que vamos a hacer es empezar a trabajar esa platita que nos dejan la ganancia en todos los que tienen que ser 47 templos que tenemos en la administración a nivel del consejo de la parroquia y seguimos trabajando que belleza, ¿verdad? queremos dejarlos con este segundo video recuerden la temática vamos a ver el video se vienen las preguntas dejamos un espacio y al final venimos y compartimos un poquito ya volvemos bienvenidos al evento principal chiqui, 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 chiqui uno, dos, tres mamita papito calmado porque vamos a empezar ahora el gran Ben me suelen llamar se revuelve tu estomago al verme girar billetes de cinco me gusta lanzar quiero un postre doble que no haga engordar en la noche bocadillos me encanta comprar y mi gran apetito poder saciar les vine a mostrar que mi amigo es el mejor pero escuchen a Jason que es un gran relator yo soy cauteloso y muy ingenioso soy observador ante los sospechosos soy muy precavido siempre al cruzar no quiero un accidente provocar respeto los límites de velocidad al irme a la cama siempre suelo revisar perder mi billetera ni soñar me aseguro que no se vaya a extraviar que sabes tu sobre ser famoso yo soy Ben y yo cauteloso que sabes tu sobre super estrellas todos saben quienes somos pregúntale a cualquiera que sabes tu sobre ser famoso nosotros somos Ben y cauteloso que sabes tu sobre super estrellas todos saben quienes somos pregúntale a cualquiera mi amigo de aquí su juego es genial es un iluminado lo puedo jurar es tan grandioso que puede encestar canastas de tres puntos sin mirar él es un romperécords con una pasión consigue lo que quiere sin discusión el balón en la mano y en su mente no ha nacido quien lo pueda parar los alienígenas le tienen miedo pues ellos saben que no pueden vencerlo lo persiguen todos los noticieros su nombre está en los libros de récords bueno no está en los libros de récords con exactitud necesitabas una noticia y era un día ocupado estaban cubriendo otra historia y no pudieron llegar no podemos probar que es el mejor bueno no estamos seguros pero sabemos que lo es me comprendes eso es yo te juro que vi a alienison de la guerra de las galaxias una vez nadie más me cree pero creo que si lo vi trabajo en una compañía hotelera y he conocido a varias celebridades conocí al príncipe carlos que es buena persona conocí a pitbull sé que es muy importante como celebridad y por eso a mi si me gusta vi a un chico de una película de acción llamada undisputed vi a lady gaga en ashville y es que yo pasé junto a ella y me puse nerviosa yo conocí a tiesto es un dj conocí a pamela anderson yo era mesera y atendí la mesa en la que estaba el chico salió en corazón de caballero desnudo todo el tiempo él caminó hacia mí en una tienda y dije es él es el desnudo no estaba así esa vez y 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 Hay muchas circunstancias que vuelven a alguien famoso. Cuánto saben su nombre, con quién salen, lo que han hecho y esas cosas. Sí, es fácil ver si son famosos revisando los seguidores en Twitter o las visitas en YouTube. Por ejemplo, yo tengo 232 seguidores en Twitter, más que Ben, así que eso nos da una idea. Oye, amigo, Bob, para dejarlo claro, Bob Esponja tiene 620 mil seguidores más que Jason. Pero Bob Esponja es un dibujo animado, no es un humano, así que... Es una esponja, una esponja parlante con más seguidores. Es igual, Ben, ahora escucha, ¿sí? Si consideramos a todos los que han vivido en toda la historia, ¿quién crees que es la persona más famosa? Sin duda alguna tiene que ser Jesús. Ha tenido un impacto más grande que cualquiera. Considera esto un minuto. La vida de Jesús divide nuestra historia. Los calendarios se basan en su vida. Nuestra historia se divide en dos eras. Hasta hace poco usábamos AC y AD. AC significa antes de Cristo y AD es latín para Anno Domine, que es el año de nuestro Señor. Si naciste en el año 2000, naciste 2000 años después de que Jesús estuviera en el planeta. Jesús es tan famoso que su nombre se usa como expresión. No usamos el nombre de nadie como expresión. ¡Ay, Elvis Presley! ¡Madre Teresa! ¡Bob Esponja, pantalones cuadrados! Ben, perdón. Solo te lancé el balón y no sé qué pasó. Amigo, lo siento, no debí decir Bob tan rápido. Lo siento, no debí lanzar el balón sin fijarme. Hay que jugar. Claro. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Y por qué dos mil millones de personas en el mundo le oran, lo alaban y leen un libro que habla de él? Hay que averiguar. Jesús era un hombre judío. Nació aquí en Israel hace más de dos mil años ya. Vivió, trabajó, comió, durmió, rió y lloró como nosotros. De hecho, caminaba en algunas rutas no lejos de aquí. No hay historiadores serios o antropólogos que nieguen que vivió. Un escritor del primer siglo, Josefo, que no era cristiano, describe a Jesús como un hombre sabio. Un maestro y hacedor de cosas maravillosas. Miles lo escuchaban hablar sobre la vida y la fe. Muchas personas afirmaban que sanaron al encontrarlo. Era famoso por las cosas radicales que decía y hacía. Era amado por muchos, pero odiado por otros. Tenía poco más de 30 años cuando fue arrestado y ejecutado por oficiales romanos. Pero poco después, sus seguidores dijeron que había resucitado de la muerte. Desde ese día, miles, millones y ahora miles de millones de personas creen que Jesús volvió a la vida. Es una idea loca. Que un hombre vence a la muerte. Es esta afirmación la que nos lleva a creer que Jesús era más que un hombre. El apóstol Pablo, uno de los primeros líderes cristianos, escribe, él es la imagen del Dios invisible. En otras palabras, Jesús es Dios. Amo lo que Bono dijo de Jesús. Ah, Bono es... Ven, ama hablar del rockero de los 80 y 90. Irlandés. Sí, todos conocen a YouTube. Como decía, a Bono le preguntaron en una entrevista de su fe en Jesús. El reportero dijo, Jesús está entre los más grandes pensadores, pero hijo de Dios, ¿no es algo disparatado? Bono contestó, no, no lo es para mí. La respuesta secular a la historia cristiana es que era un gran profeta, obviamente un hombre interesante. Pero de hecho, Cristo no te permite eso. De afirmar algo así, Cristo dice, soy Dios encarnado. Lo que nos queda es que Cristo era quien decía que era o un verdadero lunático. No estoy bromeando, la idea de que todo el curso de la civilización de más de medio planeta pudiera ser cambiado por un lunático, para mí eso es lo disparatado. Debe ser por la Navidad. Creo que es porque él siempre habla de paz y amor. Creo que es una persona que se ha convertido en un mito. Da esperanza, pero no es el hijo de Dios. Yo soy, yo soy musulmán y hemos aprendido de él a través de las escrituras y creemos que Dios es Alá, es un mensajero de Alá. Ah, probablemente influyó en muchas personas y sus abuelos y no sé, en realidad él debe ser una gran parte de la historia y hay pruebas de que estuvo aquí. Estás rodeado de él toda tu vida. En todos los hoteles hay una copia de la Biblia. Sí es, es algo ampliamente divulgado, es popular y la razón de ser popular es porque todos tienen alguna opinión. Por el Imperio Romano. Es famoso porque tenía el ejército más grande. Algunos podrían pensar, ¡espera! Ni siquiera sé si creo que exista un Dios. ¿Por qué pasamos todo este tiempo hablando de Jesús? Pero es viendo la vida, muerte y resurrección de Jesús que hallamos evidencia de la existencia de Dios. Jesús es Dios manifestado. La fuente número uno de información sobre Jesús es la Biblia. Es donde vemos la vida de Jesús y por eso ha vendido cientos de millones de copias. Y ha sido un bestseller por siglos. La Biblia es una colección de libros que fueron escritos en un periodo de 3.000 años. Cuatro fueron escritos específicamente sobre la vida de Jesús, desde relatos de testigos. Son los Evangelios. Parte importante del Nuevo Testamento. Muchos se pueden preguntar qué tan exacto puede ser porque se escribió hace tanto. Los Evangelios fueron escritos 30 años después de la vida de Jesús. Aún había personas vivas que lo conocieron. Los Evangelios son el reporte de los testigos de los hechos que pasaron en la vida de Jesús. Si algo no era cierto, ¿alguien hubiera alzado la voz? Podemos comparar los Evangelios con textos históricos de la misma era. Utilizando la crítica textual, que compara la frecuencia y fechas de manuscritos de textos históricos y que confirma que lo redactado por los escritores del Evangelio hace 2.000 años es a lo que tenemos acceso hoy. Es decir, entre más manuscritos y menos tiempo entre los hechos y la escritura, hay mayor certeza sobre el texto original. Si comparas los Evangelios con los textos históricos más confiables de esa era, la Biblia resalta del resto exponencialmente con más copias en un corto periodo de tiempo que cualquier otro texto. Uno de los más grandes críticos, FJA Hort, dijo esto. Con la variedad y con la evidencia con que se cuenta, el texto del Nuevo Testamento resalta sin comparación alguna entre otras escrituras antiguas. Podemos acudir con confianza a los Evangelios para saber la vida de Jesús. De las primeras cosas que notarás al leer los Evangelios son que Jesús tuvo una vida milagrosa. Caminó sobre el agua, multiplicó el pan para alimentar a miles y sanó gente. El Evangelio de Mateo describe cuando Jesús conoció un hombre con lepra, una condición que desfigura a la persona, afecta la piel, músculos y nervios. Esa enfermedad era malinterpretada y las personas con lepra eran tratadas como marginadas. Nadie quería ser tocado por ellos o estar cerca de alguno. Este hombre con lepra se acercó y se arrodilló ante Jesús, suplicando que lo sanara. Y Jesús decidió tocar al hombre. Al instante, la lepra desapareció. Lo impresionante de esta historia no es solo que Jesús sanó al hombre. Estaba dispuesto a tocar a alguien que nadie más tocaría. Jesús tuvo una vida contracultural. Pasó tiempo con personas con las que nadie más estaba y no le importó lo que otros pensaran. En esta colina, más de 15 mil personas se reunieron para escuchar a Jesús. Su mensaje era sobre el perdón y el amor. Enseñó cosas que aún nos guían hoy. Trata a los otros como quieres que te traten, pon la otra mejilla y perdona a aquellos que te ofenden. Jesús era un hombre extraordinario. Increíblemente popular, un maestro inusual y amable con todo el mundo. Pero lo más impresionante es que realizó los milagros más sorprendentes. Jesús estaba enseñando en un pueblo, en una casa llena de personas. Todo el mundo estaba apretado y cautivado hasta que empezaron a distraerse por lo que creyeron era nieve, cayendo adentro sobre sus cabezas. Rápidamente se dieron cuenta que era polvo del techo. Un agujero estaba apareciendo en el techo y la luz del sol entró. Cuatro caras aparecieron sonriendo desde el cielo azul. El dueño de la casa se sonrojaba cada vez más, pero se tranquilizó cuando vio que Jesús sonreía como si supiera qué iba a pasar. Mientras la gente miraba, bajaron a un hombre en camilla a través del agujero hasta el piso a los pies de Jesús. La gente cayó esperando lo que Jesús diría. Cuando Jesús vio la fe de los cuatro amigos, le dijo al hombre paralítico, «Hijo, tus pecados quedan perdonados». Los líderes religiosos se escandalizaron por la oferta de Jesús de perdón. Solo Dios podía hacer eso. Pero Jesús respondió a su crítica con autoridad diciendo, «¿Qué es más fácil, decir tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados, se dirigió al paralítico, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa». ¿Saben qué pasó después? El hombre hizo exactamente lo que Jesús dijo. Se levantó, tomó su camilla y caminó en medio de la gente. Salió de la casa mientras todos seguían asombrados. Algunas de las cosas más radicales que Jesús dijo fueron declaraciones sobre Él. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la resurrección y la vida. Algunos líderes religiosos dicen, «Ese es el camino a seguir». Jesús dijo, «Soy el camino». Muchos quieren resolver la complejidad de la vida. Jesús dijo, «Yo soy la vida». Jesús dijo a sus seguidores, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». En otra ocasión dijo, «El Padre y yo somos uno». Dejó muy claro al decir que era la imagen visible de Dios, el Padre. Imagina que cientos de detalles sobre tu vida fueron escritos en un libro antes de que nacieras. Dónde y cuándo nacerías, cosas que harías, de qué familia serías parte y cómo morirías. Esta es la vida de Jesús. Antes del nacimiento de Jesús en Belén, había una colección de libros escritos sobre Él. Y en los 33 años de su vida, cumplió con más de 300 profecías. 29 el día que murió. Tenemos ejemplos. Jesús era, de la tribu judía de Judá, de la familia del rey David, llamado Dios y hombre. Nació en Belén. Visitó el templo de Jerusalén antes de ser destruido en el 70 AD. Fue traicionado por un amigo por exactamente 30 monedas de plata. Fue ejecutado junto a criminales. Murió crucificado. Fue depositado en la tumba de un hombre rico. Y se levantó de los muertos. La noticia sobre Jesús se extendió. Su mensaje de perdón. Su amor por los marginados. Y los poderosos milagros que realizó. Las personas venían de lejos para conocerlo, verlo y tocarlo. Su popularidad amenazó a los líderes religiosos y políticos. Planearon asesinarlo como un rebelde contra Roma. Lo entregaron a los oficiales romanos. Y fue ejecutado en la cruz. Pusieron clavos en sus manos y pies. Y para asegurarse de su muerte, lo hirieron con una lanza. La historia de la vida de Jesús no termina ahí. Sí, no concluye ahí. Después de ser ejecutado, fue llevado a una tumba. Pero tres días después, fue descubierto que fue removida la piedra que había estado bloqueando la tumba y que la tumba estaba vacía. Y el mismo día, Jesús empezó a aparecer con sus seguidores. Historiadores y biógrafos descubrieron que en los siguientes 40 días de su resurrección, hizo múltiples apariciones, hasta que ascendió al cielo con 500 personas como testigos. Hay personas que cuestionan la resurrección. ¿Cómo un hombre regresa de la muerte? ¿Seguro robaron el cuerpo de Jesús o tal vez sus discípulos lo hicieron? Tal vez quienes vieron a Jesús estaban alucinando. Nada de esto pudo ser probado. Su cuerpo nunca se encontró. Sus seguidores estaban tan convencidos de lo que vieron, que muchos fueron torturados hasta asesinados por su fe en Jesús. No había duda en su mente de que Jesús se había levantado de la muerte y que era el Hijo de Dios. El autor de las crónicas de Narnia C.S., Luis, dice esto. Enfrentamos una alternativa aterradora. El hombre del que estamos hablando era, y es lo que dijo, o alguien loco o peor. Me parece obvio que no era un lunático ni un malvado y, por lo tanto, sin importar lo aterrador, extraño e increíble que pueda parecer, tengo que aceptar la idea de que era y es Dios. Creo que la muerte y la resurrección son intensas. Sanar, predicar, alimentar personas, bueno, levantarse de la muerte. Jesús y el cambista cuando enloquece y se pone tan furioso, reacciona como cualquier persona lo haría, con esa ira. Y creo que, en ese punto, Jesús es una figura humana. No, no conozco otro pasaje en la Biblia, además del momento de su muerte, en que yo piense, fue real, pudo ser una persona. Creo que no mucho, porque no he escuchado mucho sobre él. He leído más sobre Mahoma y su vida. Cuando Jesús fue crucificado. Que siempre fue contra la corriente, contra la cultura. Ah, convertir agua en vino fue increíble. Fue lo que más me sorprendió cuando estaba en la escuela dominical, dije, wow. El agua en vino. Lo consideraba mágico. Ay, por Dios, es un mago. Tomás era uno de los seguidores más cercanos de Jesús. Pero no creía que Jesús hubiera resucitado. En Juan 20, los otros discípulos le dicen a Tomás, hemos visto al Señor. Pero no estaba convencido. Esto es lo que dijo, mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos y meta mi dedo en las marcas y mi mano en su costado, no lo creeré. Muchos critican a Tomás por dudar. Pero yo me identifico con él. Es una idea muy loca. Jesús era hombre. Se levantó de los muertos. Esto hace que nos hagamos preguntas. ¿Pudo ser más que un hombre? ¿Pudo ser Dios? Unos días después, los discípulos se reunieron en una casa. Tomás estaba con ellos. Jesús llegó y se paró entre ellos, diciendo, la paz sea con ustedes. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino un hombre de fe. Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque me has visto, has creído, le dijo Jesús. Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Me imagino lo que Tomás pensó cuando vio a Jesús de pie. Había estado ahí el día que murió. Tomás vio a Jesús cara a cara. Y estaba convencido de que Él es Dios. Crecí en una familia que iba a la iglesia cada domingo. Y aunque me dijeron a una temprana edad que Jesús es Dios y que me ama, no siempre quise seguirlo con mi vida. Recuerdo la noche en que todo cambió. Yo estaba en un campamento. El orador estaba hablando de Jesús. La verdad no recuerdo exactamente qué dijo, pero me encontré sentado solo, en el pórtico de mi cabaña, pensando en la vida y Dios. Ahí Jesús se volvió real para mí. Lo vi de una nueva forma y supe dentro de mí que tenía que poner mi vida en sus manos. Hoy al reflexionar sobre la vida de Jesús, estoy convencido de que era quien dijo ser. Que es más que un hombre. Creo que es Dios. Me encanta que Dios se hizo hombre y que no es una fuerza inaccesible, sino que se mostró a nosotros. Él llegó al caos de este mundo y se reveló ante ti y ante mí. En Jesús descubrí que Dios no solo es una idea. Es una persona que conozco. Mi vida no es la misma desde la noche que empecé una amistad con Jesús. Puedes iniciar una relación con Jesús que te cambiará ahora. Jason va a decir una simple oración agradeciendo a Dios por su amor y por venir en la persona de su Hijo. Te invitamos a que hagas esas palabras tuyas. Puedes orar con Él en tu corazón. Oremos. Dios, gracias por amarnos. Gracias por enviar a tu Hijo Jesús a la tierra. Creemos que Jesús es Dios. Queremos una relación contigo. Seguir tus planes para nuestra vida. Creo que nunca seré el mismo. Oro por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esperamos que haya disfrutado realmente de la herramienta de Alfa. Los invito a que también haga eco de esto. O sea, vamos a trabajar juntos para ayudar a mucha gente. Perfiles totalmente modernos. películas geniales. Entrevistas a nivel internacional. De poder escuchar versiones de muchas personas de otros países que tienen los mismos problemas que tenemos nosotros y que han podido poco a poco restaurarse ellos mismos, restaurar el mundo de ellos. Y ahora la misión es preocuparse por el mundo de nosotros. Entonces, igual, muchísimas gracias por haberse dado el ratito de ver esta herramienta, de experimentarla. y ojalá que le permita a Dios que por medio de ella misma, de esta herramienta, su corazón pueda cambiar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. No dejen de acompañarnos y síganos parando ahí en la acera y nos dicen que nos ven para poder hacer más grande nuestra familia. Que Dios me los bendiga. Nos vemos. Creo en Dios Padre Todo Poderoso ¡Gracias!